Disfruta el sabor del mejor buffet en Texas solo en Crazy Buffet de McAllen. Todo tipo de comida, comida china, americana y mexicana, y además también su famosísimo sushi. Y todo es preparado con los mejores y más frescos ingredientes. El mejor buffet con la más variedad, solo piense en Crazy Buffet 400 West Nolana en McAllen. Abierto todos los días, con riquísimos sabores y el mejor sushi en el valle. La locura continúa al igual que la comida más rica en Crazy Buffet de McAllen. 400 West Nolana McAllen, Crazy Buffet.